Voy a contar un chiste favorito porque me lo contó mi cuñado y es marinero. Y bueno, es un tío que trabaja marinero en un barco. Y está cuatro meses en el mar y dos en casa, en toda ciudad. Y le apetece pues hacer el amor con la mujer. Cariño, estoy un poco tonto. Podrías hacerme un apaño. Y la mujer le decía, cállate, hombre, no ves. Estoy haciendo la zona, estoy echando un ojo al niño. Mira, yo soy cocinero. Yo hago la cena. Mierda, espera, que me saltó el principio. Me saltó el principio porque, a ver, estos dos llegan al hospital con un golpe y otro tal. O sea, fue el principio, perdón.